Hola, soy Dante Nishio para www.dante-nishio.com Hoy día estamos en la ciudad de Tsukuba, hoy día me acompaña María Fernanda Chávez Sotelo para una sesión en exteriores, voy a probar el 70-200, 2.8 estabilizado en la 7D Mark II Espero subir algunas fotos más adelante y este video, y espero les guste Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.